Hola Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Consultarte, ¿cómo evalúas tus primeros partidos en Santiago de Wander? Llegaste e inmediatamente te ganaste una camiseta titular, ha aportado con goles, ha aportado con velocidad. ¿Cómo te has sentido estas primeras semanas, un mes y un par de semanas, acá en Valparaíso? Bueno, contento. De verdad, he venido como a aportar, he venido a aprender. El jugador de fútbol nunca para de aprender y aquí he aprendido muchísimo, me han apoyado, me han ayudado a encontrar la mejor versión de mí y de verdad estoy bastante contento. Y creo que el fútbol es un proceso y estamos pasando por un proceso y gracias a Dios estamos saliendo adelante y vamos a seguir haciendo las cosas bien. ¿Te sientes un aporte dentro de este equipo? Sí, claro, me siento bastante... Es siempre bueno sentirse importante. ¿Verdad? Entre así sea lo mucho o lo poco que uno aporte, creo que todos somos importantes acá. Néstor, ¿has tenido la oportunidad de conocer Valparaíso, conocerme en la región? ¿Un poco alejado de los futbolísticos, conocer la ciudad de Valparaíso, una ciudad que es patrimonio de la humanidad? Sí, lo que pasa es que yo llegué dos semanas antes de conseguir apartamentos, viví en Valpo y me encanta. Y no porque, ¿sabes? Lo que pasa es que yo vengo de un lugar humilde, ¿entiendes? Y a mí me gusta la gente sencilla, por decirlo así. Entonces son bastante cálidos y el lugar es bastante bonito, es hogareño, es cariñoso, por decirlo de alguna manera, porque fui al Cerro Alegría, fui al Cerro Alegre, fui al puerto, también Playa Ancha. Y yo salía del hotel y caminaba por todo así, a playa, porque me gusta. Y de verdad, ojalá pueda conocer, pero, ¿sabes? Por el fútbol no, 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 me cuesta mucho. Prefiero dormir. También sin lugar a dudas, me imagino que también debe ser un placer para ti como jugador furano llegar a un club que tiene tanto arrastre popular. ¿Cómo has sentido ese apoyo de la gente? Un apoyo que es un arma de doble filo, por cierto, porque el guandrino apoya mucho, pero también existe una presión importante a raíz de la cantidad de gente que arrastra. Sí, allá en mi antiguo equipo también era un poco complicado, pero lo que hay es que concentrarse en jugar fútbol. ¿Verdad? La gente siempre va a comentar, bueno o malo. Siempre hay que ser educados con ellos, entender el por qué dicen las cosas y simplemente dedicarse al trabajo de uno. Bueno, enfocado netamente en lo futbolístico, ¿cómo has encontrado el fútbol chileno? Es indiscutible ver los partidos y ver que tu velocidad obviamente marca una diferencia. ¿Qué has podido ver en estos partidos que te ha tocado enfrentar y qué diferencias especialmente encuentras en el balompié con el de tu país? Bueno, creo que en tema de organización están bastante bien. En tema de estadios, campos, logística, hoteles, afición, eso marca mucho la diferencia y eso atrae gente que quiere invertir al fútbol y por eso en Chile el fútbol está tan bueno. Bueno, creo que es importante el aporte que hacen todos los clubes y de verdad es un fútbol bastante interesante. Hola, ¿cómo estás? El tema específicamente que decías recién tú, ir adecuándose a nuestra zona, adecuándose a nuestro país. ¿Cómo te ha ido con el clima? ¿Cómo te ha ido con el tema de las temperaturas especialmente? Bien, me siento bien. Al principio no era incómodo, era como algo nuevo. Ya había que adaptarse y al principio de los partidos siempre me cuesta un poco pero cuando ya hago la entrada en calor ya se me pasa, ya uno entra en calor y eso queda a segundo plano, ya uno está pendiente de hacer gol, correr y esas cosas. Has sido un hombre de fe desde el principio, cuando las cosas no estaban tan bien, siempre dijiste tengo fe en el grupo, tengo credibilidad en cuanto creo mucho en el técnico, en el cuerpo técnico, en el trabajo de mis compañeros, pero recién lo estabas conociendo. ¿Cómo te han demostrado lo que vale cada uno? Sí, y lo importante es que como se trabaja, el trabajo es matemática, tarde o temprano te van a salir las cosas bien, quizás pase por una etapa mala pero es cuestión de un proceso. Pero si sigues trabajando en algún momento te van a salir las cosas bien y había que empujar a eso. Las esperanzas, la fe, los santos, todos estábamos como que vamos para adelante y es importante que todos tengamos la misma fe y todos rememos para el mismo lado. En ese punto Néstor, bueno la semana anterior le tocó a ti, le tocó a Gutiérrez, ahora vienen otros chicos que están más en el sector defensivo como Luis García, demuestran que todos tienen la posibilidad de hacer goles, de estar ahí aportando a la oncena. Sí, quien gana el gol no importa. En lo personal uno siempre lo busca, pero al final cuando uno suma de a tres y ve la tabla uno sonríe y eso es lo que estamos apuntando todos acá. Pero ahí uno dice, el sueño del pibe, vas a llegar, un partido importante para Wander, está luchando por la parte alta, Estadio Nacional de Chile, Estadio Nacional Julio Martínez. ¿Qué te parece estar en esa cancha jugando con Santiago Morrig, llegar al estadio a nuestro principal emblema de nuestro país? Sí, emocionado, bastante ansioso y bastante... Yo digo que ya yo quisiera jugar ya, yo soy muy ansioso. De verdad estoy bastante emocionado, creo que es un estadio bastante bonito y ojalá todo salga bien en la semana para seguir sumando a tres y seguir sumando en la tabla y estar en lo más arriba. Hola, ¿qué tal Néstor? ¿Cómo está? Una consulta respecto a su sentir personal sobre la situación que vivió en términos futbolísticos cuando llega. Usted llega, debuta y no ha... El primer partido no entró como titular, pero después ya empezó a ser titular y no ha soltado más ese puesto. ¿Se imaginó que iba a ser tan rápida su adaptación a este equipo y al fútbol chileno como para tomar una camiseta de titular y no soltarla más? Bueno, creo que el cuerpo técnico y las personas que me hicieron posible la llegada a casa sabían cuáles eran mis características. Y creo que me estudiaron bastante y yo creo que encajé muy bien en el club y lo más importante es que el profe me da la confianza. Y en el día a día sigo haciendo las cosas bien y es lo que apunto. Si yo me pudiera soldar al puesto, lo haría. Acá en Chile se usa una expresión que cayó parado, digamos. Usted llegó y empezó a jugar de inmediato precisamente también porque lo traen, porque los jugadores que habían en ese puesto aparentemente no habían dado resultado. Sin embargo, si usted mira el equipo, por ejemplo, que está jugando ahora son titulares dos de los jugadores que llegaron a mitad de temporada que es usted y Matías Campos y el resto son mayoritariamente jugadores que venían de la temporada anterior. O sea, fue un poco ensayo y error. Al parecer es el tema de los refuerzos porque siguen jugando los del año pasado más los dos que llegaron a mitad de temporada. ¿Le sorprende eso, quizás? No porque ahí es donde mete la mano el técnico. ¿Verdad? Ahí es donde el técnico influye. Y creo que nos trajeron en el mejor momento. Como que los planetas se alinearon, es lo que yo digo. Todo pasa por algo. Y llegamos aquí por algo y gracias a Dios le estamos respondiendo al profe que es lo más importante y a todas las personas que nos trajeron acá. Y lo más importante, como lo dije al principio, nosotros tenemos un norte y es llegar a primera a Dios mediante. Quería preguntarle en términos de posición en la cancha. A usted, lo he visto, digamos, como pie el balón. ¿Le acomoda más hacer, que es una característica que me parece que tiene, tomar el balón en la mitad y hacer diagonales hacia el medio o le acomoda más el cargarse más hacia los costados? Depende del... Yo debería ir haciéndole el receptor. El tirador depende. Por ejemplo, yo tengo jugadores como Marcos Medel que tira muy bien. Este, también Adrián Cuadra. Es depende también del central. Pero yo digo que a mí me acomoda más. Si pido, descargo y voy. O si pido, recibo, voy, toco y voy al espacio. Creo que así me gusta más. Y si estoy abierto, me gusta un poquito más al pie que al espacio porque puedo decidir de ahí en mejor manera. Otro aspecto que me llama la atención de este equipo es lo mucho que busca en el juego aéreo. De hecho, bueno, los goles que hizo usted, uno fue de cabeza, digamos, y hubo una suerte de pivoteo de cabeza en su tiempo. Siempre están buscando mucho el juego aéreo. Han hecho muchos goles de cabeza. ¿Cómo se prepara eso? Bueno, creo que tenemos un jugador bastante importante que está haciendo las cosas bien, que es Matías Fernández. y hay que utilizarlo, ¿verdad? El profe vio que yo cabeceo bien, que Enzo cabecea bien, y si tiramos la pelota por delante es más difícil para el central. Y es donde hemos sabido aprovecharla. Nosotros tenemos ahí la opción de ganar y han salido los goles, pero creo que los goles también pueden venir de pelota filtrada, de pelota parada también han venido. Pero como vengan, lo importante es que entre. Lo último de mi parte. ¿Cómo percibe la diferencia, o si existe alguna diferencia, respecto al trabajo físico que usted ha realizado en el resto de su carrera, con el trabajo físico que está realizando acá en Santiago Wander? ¿Hay formas distintas? ¿Hay cargas distintas? ¿Cómo lo percibe? Es diferente. Acá son más inteligentes en el sentido de dosificar las cargas y saber qué tiene que hacer cada jugador. El preparador físico, Marcelo, creo que sabe atacarlo bastante bien. Es verdad que trabajamos de excelente manera. Y la diferencia allá es que quizás influye también mucho el tema país. No hay tantos recursos. Igualito, yo estaba en una institución, la mejor del país, que es Caracas Fútbol Club. Creo que ahí están haciendo las cosas bastante bien, igual que las están haciendo acá. La diferencia yo creo que es, que es esa. Que acá quizás un poquito más de inteligencia o de cultura se podría decir de esa manera. Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace un par de jornadas tuviste tu autismo de gol con Santiago Wander, anotaste por duplicado. ¿Tienes alguna meta impuesta? Porque hay muchos delanteros que a veces llegan a alguno equipo y se imponen metas en cuanto a goles a convertir. ¿En tu caso es así o lo que venga? No, no. De verdad que no. Es que he pasado tantos torneos haciendo goles a asistencia que prefiero quedar campeón. Porque no es lo mismo hacer cinco goles y no quedar campeón que hacer tres, cuatro y quedar campeón. ¿Me entienden? Y creo que es más prestigio. Que eso es lo que por lo menos yo busco. Y por lo menos la mayoría de los jóvenes buscan. En el factor anímico, ¿cómo ha sido esta transición acá en Wander? Porque tú llegaste en este segundo semestre y no tuviste vivencia de lo que ocurrió en la primera rueda. Pero hay un Wander que se le exige. Hay un Wander que tiene un objetivo claro, que es ascender de forma directa. Comenzó mal. Muchos murmullos, muchas especulaciones con respecto a la continuidad del técnico. No se ganaba, el equipo no jugaba bien. Y ahora nuevamente se ha enreglado en la parte alta de la tabla. ¿Cómo ha sido esta transición anímica? ¿Hubo presión? ¿Hubo un momento álgido a nivel club? ¿Y cómo se está viendo ahora? El futbolista está acostumbrado a tener presión. Eso es algo que desde que uno empieza profesional siempre pasa. Tipo periodistas, otros equipos, hasta la misma familia. Mi mamá me llama y me dice, ¿vena, hasta cuándo? Y yo, mamá, espérate, paciencia. Creo que, claro que hay presión, por supuesto. Y uno tiene que recibirla de la manera más positiva que hay. Como que te sigan empujando. Agarrar las cosas positivas, sumarlas en las negativas. Ve por qué te las dicen. Si te sirve tomarlas. Si no, dejarlas a un lado y seguir adelante. Y a propósito de lo futbolístico, ha jugado últimamente cargado por la banda izquierda. Y Wander ha tenido una tendencia, muy marcada en el partido con Valdivia, a atacar por el sector derecho. Se destacaste la función y la labor que ha tenido Matías Fernández. El propio técnico Miguel Ramírez dijo, por esa zona está Cerezo y está Matías Fernández, que tiene un conocimiento futbolístico personal previo, ya más extenso en cuanto al tiempo. No así por el costado izquierdo, que está Néstor Canelón y está Matías Campostoro. ¿Cómo ha existido ese trabajo? Si tiene que haber un fiato más allá de lo futbolístico, para que justamente se trasunta a la cancha. No, no, creo que por características de jugador, igualito yo creo que Matías Campos es un excelente jugador y también puede pasar, pero el partido se ha dado así, de verdad. Quizás, por ejemplo, en Valdivia pasaba que el jugador de lateral izquierdo salía mucho, y el lateral derecho no. Entonces también, por eso se tiraba mucho para allá, ¿verdad? Pero cuando pase de este lado, va a pasar de la misma manera. Pero cuando pasa eso, por ejemplo... Nah, hombre, es que no puedo decir eso porque le estoy diciendo al otro equipo que lo voy a hacer. Pero eso pasa, ¿me entienden? Pero si es por allá, es por allá, no importa. Si pasa y tira a centro, lo importante es nosotros llegar ahí a concretar la jugada. O sea, son cuestiones que están dentro del partido, ¿no? Exactamente, exactamente. Y la última de mi parte, más por el lado familiar. ¿Con quién estás viviendo acá en Venezuela? Sé que tienes una estancia limitada acá en Valparaíso. La comunicación con tus cercanos allá por la situación país que se está viviendo. ¿Le envía ayuda a todo el tema? ¿Cómo es esa situación en lo personal? Sí, es un tema complicado porque mi familia está bien, ¿verdad? Gracias a mí, gracias a mis hermanos, mis hermanos que están en Ecuador, estamos ayudándolos. Y mientras los estemos ayudando, ellos van a estar bien. No se encuentran las cosas, el problema, la desgracia que hay en ese país. Pero están bien lo que yo tengo pareja y estoy próximo a casarme. Y yo la necesito acá, ¿verdad? No es algo que yo te digo que si no está, me muero, no. Pero si puede estar y si no hay problema que esté, yo deseo que esté, ¿me entiendes? Y entonces ya esto no es un tema del equipo, no es un tema... Es un tema de... no le negaron la visa ahorita. Entonces no sé por qué se la negaron porque ya... Se venía un mes y medio exactamente que eso son vacaciones de verano allá en Venezuela porque ella estudió odontología. Entonces, claro, yo salí bloqueado en serio. Porque eso... la noticia me llegó antes del partido. Y estaba muy molesto. Pero, ¿sabes? No sé por qué se la negaron. También a otro jugador, Luis Mago de Palestino. También a la familia, también se la negaron. Entonces, yo no sabía si hacer un comunicado o decirle... Me he intentado orientar con los profes, me he intentado orientar con la dirigencia para ver qué se puede hacer, ¿no? Y vamos a seguir intentándolo. Entender que mi familia no se viene a quedar acá. Viene a visitarme y la familia de Luis Mago también, me imagino. Y es un tema que lo estoy manejando. Igualito uno aguanta, ¿me entiendes? Y el rendimiento no va a bajar, ni mucho menos, pero es necesario. Sí se puede. Porque si no se pudiera, si ella tuviera que trabajar o estudiar, no se puede, no se puede. Pero si puede, tiene la posibilidad. Está cómoda para hacerlo, ¿por qué no la puedo traer? Entonces, eso ya es un tema del consulado. Entonces, aguantar y seguir intentando lo que es lo que pasa. Y como a mí me pasa, le pasa a personas que están en Argentina, en Ecuador. Yo creo que empezaron a pedir visa también en Perú. Es un tema que vivimos todos los venezolanos. O sea, finalmente tuvieron que dejarlo. No, 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 y tenía el pasaje ya comprado, todo, fecha, y tuve que postergarlo. Se la negaron y tuve que dejar el pasaje libre hasta que puedan aprobársela y pueda venir. Gracias, muchachos, muchachos.